Cuando lo busco no lo encuentro, si lo pienso no lo entiendo Cuando lo empiezo no lo termino, si lo siento sé que sé que sé que no miento Para descifrar lo indescifrable, no hace falta lo inalcanzable Solo lo que tenés a mano, lo más cercano, si estás enseguecido despierta tus sentidos Lavaste los oídos Conmigo estaba, aunque mucha atención no le prestaba, ella se hacía anotar Cuando quería, soltaba alguna melodía, me acompañaba al andar Para resetear me cantó esta canción, borro de mi mente, partes de ilusión Limpió pedazos de la emoción, tiró recuerdos que traen confusión Será indispensable lo que quedará, para lo que resta ya no habrá lugar Despierto anhelos con liviandad, sinceridades toman su lugar Conmigo estaba, aunque mucha atención no le prestaba, ella se hacía anotar Cuando quería, soltaba alguna melodía, se está acercando, se está animando Se va a soltar evería membrana, Chapnos del Versículo Conmigo estaba, según la idea, se está acercando, se está acercando, se está acercando, ese potencial